La diputada federal Yaneto Bando Reazola, presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Chiapas, habló con la crónica chiapaneca sobre el futuro y también de lo que le falta y de lo que no les cuadra y de llegar al gobierno a través de una alianza. Yo creo que el futuro del PAN en Chiapas es bueno, vamos a recuperar ciudades importantes como la costa, Tuxtla Gutiérrez, creo que lo que se avecina es bueno, creo que esta experiencia de tocar fondo nos sirvió como militancia y sabemos ahora que tenemos que luchar por ganar elecciones, que un partido subsiste por ganar elecciones hacia afuera y esta elección quedó para nosotros y así lo vamos a hacer. La dirigente panista habló también de las prerrogativas que le fueron retiradas a su partido y las cuales pelearán, dijo, con la ley en la mano. ¿Por qué? Recortaron a nivel estatal el 60% de lo que recibíamos y pues ahora básicamente estamos subsistiendo con la nómina, con lo muy elemental y esto nos impide realizar los trabajos de la manera adecuada. Sobre la participación de miembros del Partido Acción Nacional como funcionarios de gobiernos, esto dijo a la crónica. Yo creo que el Estado de Chiapas es un Estado que vive de la burocracia, no somos un Estado empresario, no somos un Estado que viva de recursos que no provengan. La mayoría vivimos de recursos de gobierno y esto hace lógico que los empleos de la mayoría de los chapanecos estén vinculados al gobierno y el partido como tal, pues así también. Yo sí creo que esto es parte de la realidad chapaneca, no solo exclusiva del PAN, así habrá en todos los partidos. Y yo creo que a pesar de eso el partido ha sido distinguido siempre por ser congruente a sus partidos y ha sido uno de los que menos sometimiento ha tenido, a diferencia de muchos. Existe una militancia que aunque es pequeña en el Estado, siempre toma sus decisiones en base a cosas internas y poco influyen realmente actores externos en las decisiones internas del partido. El PAN, Acción Nacional, no ha crecido en estructura partidaria en Chiapas desde hace muchos años. La presidenta de este partido asegura. Eso nos preocupa a nosotros y estamos trabajando, hemos incrementado el número de estructuras sobre todo en los últimos meses en la zona indígena y en estos días estamos por, a pesar de todo este recorte presupuestario, pues por hacer otros nombramientos de estructuras en la zona norte del país y en la zona de la costa. Nosotros tenemos como meta los 122 municipios, cubrirlos con una estructura del PAN para llegar preparados al 2018. Yaneto Bando Reazola se mostró optimista de su partido para el 2018. Ganar. Yo creo que vamos a recuperar, como te decía, las principales ciudades que nos fueron arrebatadas, como Tuxtla, la costa, y dar resultados. Nosotros esperamos también a nivel estatal en la gobernatura podamos dar un número importante de votos, si no es que también quizá en una alianza podría ser ganar la gobernatura del Estado. Ojalá, por supuesto, lucharemos para que el PAN abanderara esta alianza, pero, por supuesto, cambiar la historia del PAN en Chiapas en el 2018. Esta fue la entrevista con Yaneto Bando Reazola, aquí en la Crónica Chiapaneca, una mujer que se ha metido a la política directamente y que tiene una clara idea de lo que hará a través de estos meses hasta llegar al 2018. Soy Daniel Flores Meneses. Gracias. Pásenla bien. ¡Gracias!